Hola mis amigos que tal estáis aquí el que os saluda Garrulo en un nuevo gameplay de America Trans Simulator, he estado este tiempo sin subir vídeo porque como veis aquí abajo ya tengo 90.436 euros ¿Qué ocurre con esto? Que podemos comprar un camión, así que ya sabéis de qué va el vídeo este Este vídeo va de vamos a comprar un camión Entonces nos vamos a ir, perdón, aquí donde pone comprar tractora, es que ya estoy cansado de conducir la tractora de otros sitios Y los sitios donde podemos comprar es, pues aquí en Renault, pero mayormente, a ver si lo podemos bajar para abajo Es King World, ¿por qué? Porque cuando lo configuramos, configuramos que queríamos comprar este tipo de tractora Entonces, vamos a ver si nos deja, no nos deja visitar el concesionario, ¿por qué? A ver si lo marcamos, ahora sí Visitamos el concesionario Y nos dice, visitar el concesionario, ¿realmente quiere ir a Elko a visitar el concesionario de King World? Pues sí Pues allá que nos lleva, ya estamos allí En un plis nos ha llevado Y vamos a ver las ofertas que tienen en stock Que son las únicas que podemos comprar Entonces nos dice Que podemos comprar Este que vale 85 Este que vale 87 95 y 101 Como nosotros estamos empezando Vamos a ver si nos deja comprar este No nos deja comprar este Ah, que estamos en previsualización Vale Pues vamos a ver Le decimos que queremos El más barato Este es de 85 Y este de 87 Pues el de 85 Comprar Gracias por comprar su primer camión Aquí Por favor Vuelva otra vez Por favor Ten en cuenta Que todos los camiones comprados aquí Tienen pagado un segundo Un seguro Un seguro normal Pues ok Pues salimos con seguro y todo ¿Qué hacemos después de comprar nuestro camión? Y nos ha conducido No Compramos un garaje Tampoco Estamos dentro de nuestro camión Que es lo primero que tenemos que hacer A ver Imaginároslo Vamos a dar el 1 Vamos a dar el 2 Aquí tenemos nuestro camión de color gris O caqui O como queramos nosotros decirle Este es el 3 Este es el 4 Este es el 5 El 6 El 7 El 8 Y el 9 Ya tenemos todas las vistas ¿Qué hacemos después de esto? Si le damos a F1 Nos dice que pausa Pues no Le damos a F2 Quitamos los espejos retrovisores Adicionales Si le damos a F3 Pues quitamos el minimapa Y si le damos a F4 Pues ahí está Vamos a ajustar nuestras luces Entonces Luces de posición Las marcamos Luces de cruce Las marcamos Largo alcance Nos deja Vamos comprobando el camión Y los faros Iluminación Auxiliar Frente auxiliar Lo marcamos Luz auxiliar del techo Lo marcamos Nos dejará dar al 2 Ah, el 2 es para quitarlo Luz del fondo del cuadro de instrumentos Esto, si lo ponemos así Baja el cuadro Y si le damos a traje Uy Al tope Vale Le damos a F4 Y dice Ajustar espejos retrovisores Este de aquí Es el de la izquierda Pues vamos a ver Como vemos el camión Pues en principio se ve bien Pero como no tengamos una tractora Lo llevamos claro Le damos al 2 Es el espejo que va aquí adelante Tampoco podemos verle El capo derecho Que quiere decir que es este El lateral Sería el de arriba O este Y el derecho Este de aquí Bueno El pequeño izquierdo Que es el que va aquí abajo Y el pequeño derecho Que es el que va aquí abajo Y reestablece valores Pues nada Le damos a F4 Y regulamos nuestro asiento A ver Lo ponemos atrás del todo Estamos centrados La visión Primero vamos a subir el sillín Yo creo que con esta altura Eso es demasiado Pero bueno Vamos a probar a ver como queda El tema de la visión de la cara Bien El centro del eje Con respecto al Al volante Estamos centrados Y luego estos son Pues inclinar el volante Hacia abajo O hacia arriba Así vemos bien los controles Ahí Lo vemos mejor Y este es O el volante Hacia adelante O hacia atrás Lo vamos a dejar en el medio De momento Y ya lo regularemos Y este es el ángulo de visión Podemos decirle Que nuestro ángulo Sea más para atrás Para ver mejor O más para adelante Para ver como teníamos Entonces lo dejamos ahí Donde está Damos a F4 Y ya tenemos regulado Nuestro camión Si no me quiero equivocar Pues Puede Que estemos ahí O vale A ver Damos a salir Y le decimos Que queremos Un viaje Mercado de trabajo Seleccionar tipo de trabajo Consigue dinero Para tu empresa Usando tu propio equipamiento Carga mercancía Y entrega las Sanas y salvas Pues sale Vamos a buscar Una mercancía Para nosotros Le tengo puesto Precio De menor A mayor Lo que quiere decir Que en este Nos pagan 15 euros Con 11 15 con 42 15 con 66 Pues vamos a coger Uno de estos Los primeros Mira este Uno chiquitito Este ahí También tenemos que ir viendo Las zonas Para irlas ¿Cómo decirlo yo? Ahí Cuando está en un sitio Que no puedes Y vas Y lo desbloqueas Ahí que ir desbloqueando Las zonas Entonces Este nos pagan 2500 Pues venga A este Nos vamos a él Fijar Fijar Como destino ¿Dónde estamos nosotros? Ah, que es que nosotros Estamos aquí Entonces hay que coger Las rutas Que tenemos Aquí Pues a ver Este nos paga 5000 Y la oferta Expira en 14 minutos Si no llegamos Tenemos que pagar Este En una hora 13 minutos Si no llegamos Lo mismo Y en este Pues estamos al ladito Aunque nos paguen 600 y pico Vamos a ver Si llegamos Fijar como destino Del GPS Pues sale Vamos a arrancar Que nos vamos Damos el 2 Porque ahora mismo No sé ni como puedo salir A ver Vale Arrancamos Quitamos luces Damos marcha atrás Y ahora Marcha adelante Y como suena ¿No? Pulsamos al 1 Y nos dice GPS Que tenemos que girar Hacia la derecha Pues ahora Vamos a darle de prisa Que nos vamos Ah Tenemos que ir sin GPS Ahí está A ver si llegamos Lo antes posible Para no perder La mercancía Siempre intentar Coger la mercancía Lo más cercana Y en el sitio Donde descarguéis Porque es lo más Pactible Que no la perdáis A ver Tenemos que cruzar Tenemos que ir A la derecha Sototo No ves que ahora Se te ha puesto ese Y no podemos salir Menos mal Que el que estaba detrás Gracias Nos ha dejado pasar Habíamos calculado mal Ya vamos a ver Si vamos a estrenar El camión Vamos a empezar Bueno El próximo día Ya hemos comprado El camión El próximo día Os enseñaré Como Comprar El garaje Porque ahora mismo El garaje que tenemos Pues es De aquella manera Bien Está lloviendo Le damos a la P De limpia Parabrisas Parabrisas Pa P Va Va Le vamos a exceso de velocidad Bueno No creo que venga por aquí La policía No No me han multado En todos los viajes Que he hecho Me van a multar ahora Con mi camión propio Pues no capaces Vamos Si yo os contara A vosotros Lo que se ve aquí Vale Vamos de frente Yo creo que vamos a tener Que regular los espejos Otra vez de nuevo Si Perdón Si porque Como podemos ver Como estamos De gasoil A tope Menos mal Ahí está Que casi Hemos hecho Un derrape Claro No llevamos carga ninguna Parecemos aquí A ver si llegamos a tiempo Para coger la carga No Pues no se ha puesto arriba A la izquierda Guardado Directo ¿Dónde vas? Vamos a entre Entrar Seleccion el tipo de trabajo Este Y este de 600 y pico Aceptar A ver dónde tenemos Nuestro remorque Damos al 2 Porque hay que buscarle Primero En principio Está ali Adelante Pues ahora Vamos a girarnos Porque el remorque Le tenemos A ver El remorque Le tenemos Aquí Vamos a dar al 1 Vamos a meternos Por aquí A ver dónde Tenemos el remorque El joyo remorque ¿Qué pasa? ¿Que no podemos Pasar o qué? ¿O que está lloviendo ¿O qué? Ya me extrañaba A mí Tenemos que recogerle Allí En aquel lado A ver Nos giramos Por aquí Vale Ya sé dónde Tenemos el remorque Tenemos que entrar De culo Al 1 Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver si lo he enganchado bien Tomas a la primera No ¿Y tú? A ver ¿A que no lo he enganchado a la primera? No Me parece a mí que no Ahí está Enganchado Jeje Si no engancha de una forma Engacha la fuerza Elevando patas Ya las hemos elevado Pues hala Nos vamos ¿Y ahora para dónde tenemos que salir? ¿Qué es el ojo yo? A ver Ya nos hemos atascado ¿Dónde nos hemos atascado? Que bruto eres Tomas A ver A que te atasca de nuevo Ya Ya no te atascas Ahora Vamos a salir por aquí A ver si nos dejan salir por aquí Que lloviendo No se ve Igual que A que te vas por el sitio más difícil Seguro Vamos Como si lo estuviera viendo Vale Vale Ya salimos por aquí Y ahora nos empieza ya a contar el tiempo Bien A ver Le damos a F7 Para ver la mercancía No me ha surgido ningún daño Tenemos 4 horas Y 6 para dormir Si estáis al lado No Tanto vamos a tardar 4 horas en la menos Pone 21 kilómetros Ah que tenemos 4 horas para entregarlo Y esto Vamos a la izquierda Indicador a la izquierda Vamos Vamos Pasé nuestro primer viaje Con el Con nuestro camión Y a la policía La popo Podemos ir a 113 Que cabrita Da la vuelta Allá arriba Lo he visto Y tenemos que ir más o menos Al sitio donde estábamos Serán joyos Pues la ruta me la conozco Si Ya sé que voy pasado de rosca Ahora Vamos a darle a la P otra vez Que vaya más deprisa Y viene la poli por allí O venía Bueno al fondo A la derecha Con nuestro primer camión Y no va a ser el único Indicador A la derecha Ahí está Ahí está Como hemos salido A toda pastilla Ni stock Ni nada Para que vamos a perder el tiempo Y ya nos conocen En el pueblo A ti huela Anda moza que te indigno Con la almideira A la No frenes tanto Y ahora A la izquierda Está chupado el primer viaje Que hemos hecho Claro que para lo que vamos a cobrar Menos da una piedra Bueno ya regularé yo Los espejos retrovisores Ya os he dicho como Pues luego cuando llegue a A otro viaje Fuera de cámara Vamos Ponte verde Ahí está Y en el próximo Os enseñaré a comprar El garaje Y sin entregar mercancía Porque si no vamos a alargar Mucho el vídeo Ya me he pasado Ya llevo más de 30 minutos No giran apenas Giro a la izquierda Y entregamos a la derecha Vamos a ver el 2 Como tenemos que abargar Ah de culo Vale No hay problema Tenemos que meternos allí Justo al borde de De la estación esta Para que nos deje sitio Para que podamos regular El trailer A la primera Venga Venga que lo tenemos ya Lo tenemos chupado Ya pasa otro más Ya pasa otro más No hay problema 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 a tres pueblos otra vez, ya, nos queda una maniobra más, ya lo tenemos, ahí está, nada más nos queda encabezonarlo, venga, aquí ya le tenemos casi cuadrado, bueno, cuando pasemos la rueda, lo tenemos ya, no muy bien, pero, dice que una T, pues ahora, ya lo estamos descargando, y misión cumplida, bueno, pues nos han dado 613 euros más 16 de bonificación por destreza, de aquella manera, y 40 de experiencia y 15, en total, para el nivel 9 nos quedan todavía, como mil, 100, 1200 puntos, bueno, mis amigos, pues espero que os haya gustado, que me le deis un like, y ya os he enseñado cómo comprar un camión, vamos aquí, donde pone camiones, y concesionarios, y de concesionarios, que nos lleve, y allí pagamos, y ala, a otra cosa mariposa, bueno, pues con esto hay un bizcocho, hasta el próximo día a las 8, un saludito, que le deis un like, y nos vemos en el próximo gameplay, bye bye. Gracias. 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 Gracias.